Amigos del Festa Pata con un nuevo video en el canal y arrancamos señores con las camisetas de la Liga Noz de Portugal, Belenenses y Boa Vista, local y visitante, camisetas de Belenenses, vamos con el Boa Vista, local y visitante, Nacional y el Tondela, local y visitante para Nacional, Liga Noz que llega con, bueno esta me parece que no tiene licencia, esta quedó como genérica. Estoy viendo muchas camisetas que no están, muchas terceras que faltan, así que seguramente se va a venir un update con muchas camisetas me parece, Tondela muy linda, muy linda las dos de Tondela, me encanta la verde y amarilla esta, buen diseño. Así que seguramente vamos a tener un parche de camisetas en cualquier momento, marítimo, local y visitante, local y visitante, ahí con el león en el costado, con el tigre, el león. Para el Farense, Familia Sao y el Porto, local y visitante, el Porto, alternativa, local, visitante, las tres del Porto, con los escaneos, con el campeón de Portugal, parche. Esta me gusta, esta combinación, muy bonita, esta gris también está buena. Bueno, linda las tres camisetas del Porto, me gustaron, Gil Vicente y Moreinense, que tienen lindas camisetas Moreinense siempre, pero bueno, todas las temporadas muy parecidas. Bueno, acá rompió con esta rosa, local y visitante para Moreinense, vamos con el Pacos Ferreira, un Pacos Ferreira, local y visitante. Local, visitante, mira que linda, esta, bueno, colorinche, el Portimonense, Río, Ave y Santa Clara, Río, Ave, local y visitante, Santa Clara, local y visitante, Sporting Braga y el Benfica, Sporting Braga, local y visitante, lindas camisetas, eh, del Sporting, me gustan las dos, eh. Me gusta la transparencia que tiene la camiseta, la verde, está buena. Visitante alternativa y local, del Benfica, tres camisetas para el Benfica, ahí tenemos los escaneos de los jugadores, Sporting Cristal, Sporting Cristal, Sporting Lisboa y el Vitoria. Estamos viendo tantas camisetas, tantos nombres, esta es hermosa, eh, ese, esas garras que tiene en el costado que se ve como la camiseta titular abajo es muy, muy buena, la tendrían que haber hecho un poco más completa en la camiseta, eh. Podría haber sido un poco más abajo todavía, pero queda hermoso, esas garras ahí, el verde y blanco abajo, me gustó mucho, las dos camisetas, siempre Sporting Lisboa, tiene hermosas camisetas. Combina muy bien el verde y el blanco. Y así pasa señores, lo que es la Liga de Portugal, la Líganos. Nos vamos con, para mí, una de las más lindas camisetas de la, de la primera división de Portugal. Líganos y Porto, seguramente quizás en el FIFA 22 tendremos estadios de la Liga de Portugal. Esperemos a ver qué pasa todavía a faltar. Recién arrancamos con FIFA 21. No se olviden de dejar su like, compartir con su amigo, suscribirse al canal y nos estamos viendo en un próximo video. Chau.